hola amigos en este vídeo les voy a enseñar a cómo crear o utilizar las funciones acerca del hipervínculo de nuestro programa powerpoints bueno para qué sirve nuestro hipervínculo el hipervínculo nos sirve en nuestro programa powerpoint para para que nos guíe a otras diapositivas de otros documentos que nosotros queramos el hipervínculo para poder acceder a su opción hipervínculo se encuentra en la barra de menús en la parte superior nos dice insertar te ubicas en el menú insertar y en una de sus opciones se aprecia el hipervínculo en este caso todavía no está activado porque solamente estamos en una sola diapositiva bueno por lo cual vamos a crear otra diapositiva donde dice nueva diapositiva bueno una vez que se tienen dos diapositivas lo que se tiene que crear ahora es digamos vamos a ponerles acá como un ejemplo vamos a ponerlos con la letra guardar la que ustedes quieran o pueden también elegir una forma del cual también vamos a hacerlo bueno voy a poner los tutoriales por para celulares celulares esto es una de las opciones los tutoriales ahora voy a poner también otro no me dice insertar con una forma digamos esta flecha que me diga ya está ya estas dos opciones para que me mande a la siguiente diapositiva por ejemplo que hice para celulares voy a crear otra diapositiva más voy a crear varias diapositivas para que se entienda mejor una vez estando acá teniendo varias diapositivas por ejemplo voy a querer que este para celulares se encuentre por ejemplo en la diapositiva 4 voy a poner acá en voy a crear el título insertando en el cual dice para celulares yo quiero que al apretar este subtítulo para celulares quiero que me lleve a la diapositiva 4 pasando o saltando de frente a la diapositiva 4 que es lo que tengo que hacer en esto es donde entra tallar lo que es el hipervínculo seleccionas y te vas a insertar y ya ver como ustedes pueden ver ya está activo la opción hipervínculo hacen clic y acá nos muestra varias opciones nos dice archivo, página web, lugar en este documento, creado documento, dirección correo electrónico cualquiera de estas cuatro opciones pueden ustedes utilizarlo en este caso vamos a utilizar lo que nos dice el lugar de este documento o sea que estamos utilizando en powerpoint ese documento hacemos clic y nos va a aparecer acá cuatro diapositivas las cuales tenemos creadas acá cuatro bueno yo quiero que esta diapositiva o al hacer clic en este subtítulo me lleve a la diapositiva 4 entonces voy a seleccionar la diapositiva 4 y voy a poner en aceptar ahora unas estando en la diapositiva 4 también yo voy a querer digamos por ejemplo que me lleve digamos que me lleve que me lleve a la parte de atrás o al menú entonces acá vamos a escribir menú para que esta opción funcione nos tenemos que ponerlo en presentación una vez está en esta presentación vamos a poder utilizar este hipervínculo yo quiero que me lleve a la página 4 a hacer clic en esta opción que dice para celulares hacemos clic y nos lleva directamente al lugar que queríamos ir ahora yo quiero regresar a mi pantalla menú entonces también quiero hacer clic acá y quiero que me lleve pero como todavía no hemos hecho el hipervínculo ahora al estar en nuestra diapositiva 4 después de que nos haya llevado ese link de la diapositiva principal a la diapositiva 4 vamos a querer retornar a nuestra diapositiva principal que es el menú entonces que es lo que vamos a hacer vamos a también poner el hipervínculo a nuestra flechita que tiene el nombre de menú y aquí lo que hacemos es lo mismo seleccionamos o tampoco no es necesario seleccionar el menú solamente la forma te vas a insertar hipervínculo lugar de este documento y quiero que me lleve a la diapositiva 1 donde dice tutoriales y pongo aceptada vamos a probar nuevamente con nuestra opción presentación ya está yo quiero que al apretar esta forma la flecha quiero que me lleve al menú y me lleva apreto para celulas y me lleva a la 4 así de sencillo amigos hacer el hipervínculo con nuestro programa powerpoint ahora tal vez para poner un poquito más de ejemplo vamos a crear otros otros diseños más para que les quede un poco más claro acá por ejemplo le voy a poner esta flecha quiero que me lleve a la diapositiva 3 acá lo pongo ya lo que sea una forma no es necesario que tenga las mismas palabras para que te lleve al hipervínculo en la forma igual que la anterior hacer clic insertar la opción hipervínculo y quiero que me lleve a la diapositiva número 3 y ustedes pueden ver acá incluso pueden apreciar la imagen a la cual ustedes quieren que les lleven y ponen aceptar ponemos en presentación hacemos en celulares nos llevan para celulares quiero que me lleve al menú ahora aprieto la flechita para que le lleven a la diapositiva 3 y ahí está así de sencillo bueno amigos espero que les haya sido de mucha utilidad este tutorial y no se olviden de suscribirse a mi canal y dar un like a este video gracias gracias